¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, pospartido, Málaga 2, Sporting de Gijón 2, todavía no sé ni cómo cojones sacamos un punto hoy en la visita a la Rosaleda. Lo que más me está tocando los cojones, y es que bueno, entre que recogía y tal el stream del salón, puse la rueda de prensa de Gallego en la radio, al minuto y medio tuve que coger la radio y azotar a tomar por culo, porque lo hace este paisano, este tío, yo creo que nos ve la cara gilipollas a todos, si no coge y suelte, no, el plan del partido estaba bien ejecutado y tuvimos las opciones de ganar, pero al final la fatiga... Vamos a ver, chaval, ¿qué plan de partido puedes plantear? O sea, el tu plan de partido que llegue, vamos a ver, si nos piden un penalti, que llegue penalti, si Kraves tira un centro random que acaba en golazo y luego que no nos meta un gol después de tener ellos como 35 ocasiones al borde del área de centros, de tiros, de parades de mariño, de rebotes, de defender como titanes... O sea, el tu plan de partido que llegue eso, el tu plan de partido que llegue salir, a ver que pasa y luego pues defender, es ir tu plan de partido, ¿cómo? ¿Pero qué plan de partido? Es que la fatiga... Pues haz cambios, chaval, ¡qué fatiga! ¡Haz cambios, chaval! ¿Estás viendo que te has reventado un puma? Quita lo met a Pablini, hiciste lo en el 89. ¿Estás viendo que te ha cansado un Gaspi? Pues vete a Guille Rosas, me cago en Dios, igual que metes una tránsula y tú lo metemos en la derecha, qué sé yo... ¿Ves que la lesión de Hitor? Vale, la lesión de Hitor, cómprotelo, cómprotelo, con eso en un contabes, vale, compañero, metiste a Gaspi, Gaspi no te dio el rendimiento porque dijimos que perdimos velocidad, vale, pues a lo mejor luego tienes que volver a quitar a Gaspi y metes doble lateral también por la derecha y pones a Guille por delante de Bogdan, que Bogdan, por cierto, hizo un partidazo. Es que no teníamos tal... Cago en Dios, quites a Pedro y metes a Nacho Mendes, están comiéndote, están comiéndote, metes a Rivera y hay que venir a hacer un partidazo en Copa, chaval, que yo tuyo, ¿qué pasa? Que Rivera jugó el otro día, pues ya no tienes que poner, entró en la segunda parte a última hora. ¿Quitaste a Villalba? Que también te ha reventado. ¿Por qué te ha reventado Villalba? Porque corremos detrás de balón como zopencos. ¿El plan de partido? ¿Qué plan de partido? Es que no puedo escuchar errores de prensa de este tío, me vuelvo loco, chaval. Es que toma por tuntu hasta el apuntador. Y hay que creer, hay que creer, el plan de partido, el plan de partido. ¿Plan de partido qué es? Entra a Borja que viene a hacer otro partidazo y pones a Berrocal, que Berrocal hoy entamol es de todos los colores. Pero bueno, al final, libremos dentro de lo que cabe, porque la que más gordo entamol, salvola. O sea, entamola y luego salvola. ¿Qué plan de partido, chaval? ¿Plan de partido? ¿Plan de partido? Cago en Dios, que te meó en la cara José Alberto, compañero, que lo quieren echar de Málaga a tu costa. Y te meó en la cara que te metió una explicada de fútbol de lesbuenes, amigo. Plan de partido, plan de partido, plan de partido. Es que ya está. Insistir y plan de partido. Ahora ya tengo dos frases. Ya tengo dos frases. Insistir, plan de partido y extra motivado. Tres. Cago, Dios. Plan de partido. ¿Qué plan de partido, chaval? Pero tú viste lo que hicisteis ahí en campo. Vienes de jugar como los ángeles. Es que mira, vienes contra el Villarreal de jugar de puta madre y de ganar a un campeón de Europa Liga. Y ahí sí que tenéis el plan de partido. ¿Qué dices tú, Finu? Porque se vio clarísimo. En la puta vida hiciste tú tres cambios al descanso. Hiciste lo contra el Villarreal. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque dijiste, mira, aquí van a jugar estos. Al descanso hacemos estos cambios. Pim, pam. Vamos a ir todo por el guión. Y salióte bien. Es y salióte de puta madre. Reconocemos que en Copa del Rey salióte de puta madre. Hoy fue una puta locura esto. Hoy fue a verles venir. Encuéntrate con dos goles. Encuéntrate, sobre todo, con el golazo de Craves. Y un golazo dentro de la suerte que sea tirar un centro. Y que entre. Y un golazo. Y es que te encuentras con dos goles. Y es incapaz, incapaz de frenar ese partido, de hacerte con el balón, de dormir un poco, de dejarte de correr, de esperar a que ellos estiren un poco. Que tuviste una muy clara con Yuka, ¿eh? Tuviste la más clara del partido casi junto con la de la pifia de Berrocal con Yuka. Pero tiró la fuera. Yuka tuvo esa y falló la. El otro día metió un golazo de la Virgen que era dificilísimo. Esto era un mano a mano y falló la. Ya está. Llega lo que tienes con Yuka. Puedes metetela más difícil y fallatela más fácil. Llega lo que hay. Plan de partido. 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 El plan de partido aplicado a nosotros sería, por ejemplo, decir, voy a salir a tomar una de tranquis. Y acabar dobladísimo. Pues el plan de partido de Gallego. Oye, no, sí, salimos con plan de partido. Aquí a ver, a ver si sacamos algo. A ver si sacamos algo. Cabo. Plan de partido. Bucle, estoy en bucle. Ya lo tengo aquí. Porque es que me está vacilando en la puta cara. Está reviéndose en la puta cara de todos. Plan de partido. No, merecimos más. Acaben fatigaos. Si te sobró un cambio, chaval. Si te sobró un cambio. Fatigaos. Si te sobró un cambio. Si te sobró un cambio. Fatigaos. Si te sobró un cambio. En fin, que un puntín más. No sé si... No sé para aquí el punto más. Porque no sé cuál es el objetivo. Si el plan de partido y esto, el objetivo... No me he preguntado. No me he preguntado. No vaya a ser que me diga que el objetivo es entrar en playoff. ¿Oíste? No me he preguntado. Porque Valdez quiere entrar en playoff el objetivo. Y entonces sale mal como el plan de partido. Y acabamos... Ahí abajo. Plan de partido. No sé, compañeros. Poco más que añadir. Veo bastante injusto que no se haya dado más minutos a Rivera. Más aún viendo cómo estaba el partido. Que te estaban comiendo el puto medio del campo por todos los lados. Sí que es verdad que, bueno, cargamos muchísimas tarjetas. Acabó toda la línea defensiva con amarilla. Pedro tuvo que quitarlo con amarilla. Creo que sacaron también amarilla al Puma. Bueno, o sea, no sé cuántas amarillas sacó el árbitro. Porque menudo rifle. Bueno, el árbitro hoy... Que tuvo que entrar el VAR para pitarnos un penalti a favor. Que llegue de los penaltis más claros que vio en mi puta vida. A dos metros y sin interrupción visual. Es que de esto ya ni hablé. Ya ni hablé. Ya ni hablé porque ya entró un centímetro al otro. Pero es que lo del árbitro de hoy. Que casi nos fumen un penalti. Que si no llegas el polvá. Es que es para encima. Mete ahí en toda la cara. Mete ahí delante de él. Y hace... Arriba, levantase. Levántase. Levántase. Cago en la puta que te parió, chaval. Pero si pegáis tres patas es en la misma jugada. Y luego con el penalti del Málaga lo mismo. Que también digo que hay penalti. Y es claramente penalti porque granjera. No lo veis pegáis una pata. Y también tiene que entrar el VAR. El árbitro es un rifle de la Virgen. Una chulería. Todo el mundo. Trincar una pila a pedres de la Virgen. Y hasta luego, compañero. Venga. Es que es impresionante. Madre mía. Lo de los árbitros... Cuidado, eh. Lo de los árbitros... Cuidado. Porque esta jornada. Y saliéndome un poco del Sporting. Lo del Rayo con el Betis. Lo del Valencia con el Madrid. Cuidado. Cuidado con los árbitros del fútbol profesional español. De la mejor liga del mundo. Cuidado. Que esto da para otro vídeo o para otro debate en Twitch. Porque son lamentables, eh. Pero todos. O sea, no se libra casi ninguno. Espectacular. No digo nada más, chavales. Voy a estar en Twitch ahora por la noche enfadándome más todavía. Si os queréis pasar, ya sabéis. Twitch.tv barra elopi23. Tenéis mis redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Quitos esta mierda. Y plan de partido. Plan de la semana. Plan del mes. Y plan del año. ¿Vale? Venga, ya está. Hala. Toma por culo. Plan de partido. Venga. Ya, con Dios. ¿Perdad que perdimos? Sacamos un punto que llegue completamente inmersivo. Y todavía estoy enfadado como si hubiésemos perdido.